Hola, muy buenos días, amigas y amigos del YouTube. El tutorial que voy a colgar hoy se titula La historia de Salazar cantada por el grupo de los Chunguitos a petición de uno de mis suscriptores. Con la cejilla del Do en el traste dos y como acordes principales, Re, Do, Si, La. ¿Vale? Bueno, empieza con un arpegio muy rápido y yo creo que es muy rápido y un poco dificilillo, es decir, que toda la rumba entera lo voy a hacer con compadre de rumba, ¿vale? Pero que sepáis que la primera parte va con arpegio. Lo va muy rápido, como que es un poco así rarillo, ¿vale? Si lo voy a hacer todo con compadre de rumba, venga. Do. Si. 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 Bueno, si la. Siento que miras con tal vez La historia de los Chunguitos ¿No? Estábamos por las calles Pasando el platillo Re. ¿No? Que amos te Uno se fue Hoy está en el cielo ¿No? Cantando sus canciones de amor En el que te echamos de menos ¿Eh? Pensamos dejarlo todo Pero una voz divina ¿No? Lo digo seguir adelante Cuéntale con vosotros ¿Eh? Es una gracia de Dios, no te va a mover todo el corazón, es una gracia de Dios, no te va a mover todo el corazón. Así, la, 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 la 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dos Si La Dos La Si vemos la 3, 2, y la y bueno y hasta aquí otro tutorial más espero que os haya gustado mucho y que disfrutéis y lo aprendáis es un tutorial, la verdad es que bastante fácil siempre la misma rueda de acordes re, dos, y la así que era, lo he dicho, disfrutar de él y nos vemos en el siguiente tutorial adiós